familia hoy os traemos el huerto de boe bonsai aparte de bonsai no sólo vamos a tener plantas de bonsai en el suelo sino que también vamos a tener un huertecito un huertecito para tener hortalizas todo el año fijaros que chulade lo vamos a ir siguiendo en el canal para que veáis cómo van creciendo perdonadme la voz porque estoy malo con alergia y estoy fatal fijaros hemos puesto pimientos pepinos tomate esa tomatera está se ha tronchado con el viento pero va tirando poquito poco no sólo tenemos tomatera sino que también tenemos los pimientos que he comentado también tenemos berenjenas fijaros las berenjenas como van van increíbles los pepinos estos son pimientos también son más tomateras hemos puesto una malla antihierva para evitar que vayan haciendo la mala hierba y que compitan con ellas por los nutrientes y el agua eso es algo que me parece primordial en todos los cultivos de suelo al igual que cuando hagamos cultivos en suelo de bonsai fijaros aquí las berenjenas como están tan chulísimas estoy súper ilusionado con el huertecillo fijaros en los tomatitos también como van todo esto vamos a quitar los tomatera hoy aquí se ha partido una pimentera fijaros se ha roto por aquí pero las demás van increíbles más dos pepinos tan chulísimo mira son pepinos todo la pimentera más tomatera y fijaros los calabacines los calabacines están estupendos son los que más han crecido van brutal y sería pues dos líneas de un metro por diez metros lo que hemos puesto y esa parte pues ya la iremos también preparando para ir plantando en algún momento y cuál es el siguiente paso de pues fijaros aquí tenemos los exteriores del vivero y aquí lo que vamos a hacer en toda esta parte vamos a ir limpiando poquito a poco y toda esta parte que tiene como un ancho de un metro y medio lo vamos a sembrar de bonsai principalmente vamos a cultivar el suelo fricunerifolia cercobarnires granados negican y burgerianum si hay alguna especie que la queráis que la cultivemos en suelo para que la tengáis disponible en dos o tres añitos nos lo comentáis y la preparamos también y todo esto igual fijaros toda esta parte no la habéis visto nunca en el vivero pues todo esto también lo vamos a limpiar y aquí va todo de cultivo en suelo todo esto iría partir del container lo que vamos a hacer es poner una mesa para dar los talleres los fines de semana y entre semana los que queráis venir aquí a trabajar los bonsais o los arbolitos lo que apetezca así que vamos a dejar el vídeo por aquí familia y aquí tenéis el pequeño huerto de huevos hay todavía vamos a ir haciendo actualizaciones ahora mismo es lo que tenemos y poquito a poco lo iremos preparando para que lo va a ir limpio en muy poquito tiempo nos vemos en el próximo vídeo familia muchísimas gracias por viendo siempre